Música Es un gusto saludarlos una vez más en una nueva edición de Un Norte para Todos de la Gobernación de Norte de Santander para informarle todas las actividades realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Un Norte para Todos. Música La Secretaría de la Mujer de Norte de Santander, Marina Lozano Ropero, recorrió los municipios de la provincia de Ocaña con el fin de avanzar en los programas a ejecutar en el presente año con las asociaciones de mujeres en esta zona de nuestro departamento. Durante cinco días la funcionaria y su equipo asesor se tomaron los municipios de Ocaña. Pues pudimos organizar los comités municipales de mujeres, comités que están conformados por mujeres de los diferentes sectores, lideresas importantes en estos municipios. De manera que nos va a permitir a nosotros como administración municipal poder hacer un trabajo de la mano y hacer un engranaje con la alcaldía municipal con estos comités. De esta forma se priorizan los proyectos productivos a cofinanciar y seguir apoyando con presupuesto propio y logrado a través de gestión nacional. En el tema productivo la mujer está muy encaminada a ese tema productivo, a la mujer emprendedora, autosostenible e independiente. Es un tema súper importante para la mujer norte santandereana. De ahí también les hicimos talleres, les hicimos énfasis en la importancia de agruparse. Hace el momento hay cerca de 80 proyectos liderados por mujeres identificados. En la panadería, en los temas de cultivos caseros, cultivos hidropónicos, en la parte de ganadería, hay muchos proyectos de ganadería, artesanías. La reunión con líderes femeninas continuará en Cúcuta. El mes de abril es reconocido por ser el mes de la niñez y el despacho de la gestora social de Norte de Santander. Ha venido desarrollando una serie de actividades para todas las niñas y niños de la región, con el fin de brindarles un espacio de felicidad y alegría. El parque de los naranjos en la gobernación de Norte de Santander se convirtió en el lugar preciso para que cientos de niños y niñas de varios municipios norte santandereanos disfrutaran de una mañana de diversión, colorido y alegría, patrocinada por la red de gestoras sociales del departamento. El mes de la niñez está encaminado a que todos los padres de familia tenemos que ser más responsables con nuestros hijos, a brindarles aunque sea cinco minutos de nuestro tiempo. Ya sabemos las ocupaciones, me pasa a mí, le pasa al señor gobernador, pero tenemos que sacar cinco minutos de nuestro tiempo y decirle a nuestros hijos que ellos son los más valiosos que tenemos en cada uno de los hogares. Es brindarles apoyo, confianza, respeto y sobre todo valorarlos y efectivamente jugar con ellos. Mi mensaje para todos los papás es que por lo menos saquen cinco minutitos de tiempo para los niños porque así podemos aprender más. Además, algunos municipios participaron de esta actividad con muestra cultural. El grupo de niños de la Sinfónica del municipio de Ábrego aportó la nota musical del día. Con esta información llegamos al final de un Norte para todos en el día de hoy. Recuerden que nos veremos nuevamente mañana en una cita desde la Gobernación de Norte de Santander. Tengan todos ustedes un feliz día. ¡Gracias!